Y estoy aquí en tu presencia Tú eres mi vida, a mi fortaleza Te hace en mí un corazón limpio y sincero y un dolor. Estoy aquí en tu presencia, tú eres mi vida, mi fortaleza. Te hace en mí un corazón limpio y sincero. Tú eres mi vida, me fortaleza. Tú eres mi amor amado, amador. y 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